Hola, bienvenidos. Aquí tienes la solución al problema de que se borren los íconos del móvil. Actualmente, la mayoría de los teléfonos inteligentes traen incorporado en su sistema operativo una gran variedad de aplicaciones, pues esto con el propósito de satisfacer las necesidades de uso que pudieran tener los usuarios al adquirir estos dispositivos, pues sin embargo, entre estos usuarios existen muchos que no llegan a disponer de todas las aplicaciones nativas que trae el sistema operativo del teléfono inteligente. Es así que al final optan por remover los íconos de estas aplicaciones de la pantalla principal del teléfono, de manera que puedan hacer espacio para otras aplicaciones que puedan instalar posteriormente. Pues sin embargo, es probable que en algún momento las personas deseen recuperar el ícono de alguna de las aplicaciones que ha removido de la pantalla principal, pero no sabe cómo hacerlo. Si este es tu caso, no te preocupes, aquí te diremos a cómo recuperar los íconos borrados del celular con pasos descritos para diferentes fabricantes. Así que, ¿cómo recuperar los íconos borrados de un celular Huawei? Los pasos que deberías seguir para recuperar íconos borrados de un celular Huawei son Primero, comienza desbloqueando la pantalla de tu teléfono. Después, ubícate en una de las pantallas donde se muestran las aplicaciones. A continuación, con tus dedos índice y pulgar sobre la pantalla, como si estuvieras intentando hacer zoom. Esta acción provocará que aparezca una pantalla vacía denominada Aplicaciones Ocultas. Allí se mostrarán todas aquellas apps que pertenecen ocultas en tu teléfono Huawei. Una vez comprendiendo esto, pulsa Añadir para acceder a los íconos que se encuentran ocultos. Una vez dentro, asegúrate de marcar con un check todos aquellos íconos que deseas que se estarán visibles nuevamente en la pantalla principal de tu teléfono Huawei. Cuando vayas a marcar todos los íconos, pulsa en Aceptar. Esto al hacer que los íconos de esta selección habrán desaparecido de la lista de publicaciones ocultas. A continuación, comprueba en la pantalla de tu teléfono Huawei si se encuentran todos los íconos restaurados. Ya con esto, habrás aprendido a recuperar los íconos borrados con el celular Huawei y repetir este procedimiento, cuando esta situación se presente nuevamente. ¿Cómo recuperar íconos borrados del celular iPhone? En el caso de iOS 12, este sistema operativo añadió una nueva función a la cual podrás eliminar todas aquellas aplicaciones nativas que no acostumbras a usar. Y si bien resulta habitual, encontrarás las aplicaciones del sistema en una carpeta en caso de que necesitemos de ellas más adelante. Lo cierto es que siempre surgirá el impulso de eliminar algunas de ellas de la pantalla principal, para hacer espacio a otras más importantes. Sin embargo, debes saber que al hacer esto, simplemente estarás ocultando esas Hubs, más no eliminándolas del sistema iOS. La razón tras la peculiar situación de esta integración es que todas las aplicaciones presentan con diferentes elementos del sistema iOS. Es por ello que la eliminación total de una de estas apps o herramientas nativas podría provocar una desestabilización del sistema. En este caso, que desees restaurar la visibilidad de algunas aplicaciones nativas, que ya no aparezcan en la pantalla principal. Como lo único que deberás hacer es ingresar en la tienda de aplicaciones de Apple y realizar la búsqueda de la app retirada. Sin embargo, por muy sencillo que esto pueda aparecer, es probable que muchos usuarios no tengan claro al modo de llevar a cabo esta acción. Para ello, deberás hacer lo siguiente. Tienes que ingresar a la App Store. Dirígete al campo de búsqueda de su interfaz. Dentro de este campo, introduce la palabra de la aplicación que deseas restaurar, como por ejemplo la calculadora, en caso de que haya sido la aplicación la que hayas borrado de la pantalla principal. Luego, en los resultados mostrados, pulsa aquel que coincida con el criterio de la búsqueda que introdujiste, en este caso, calculadora, lo cual por lo general debería encontrarse de primero. Una manera de determinar que has elegido el resultado correcto es notándolo en el lado de la aplicación. En vez de aparecer un botón con la palabra obtener, se mostrará el ícono de una nube con una flecha apuntando hacia abajo. Este símbolo significa que la aplicación borrada ha sido descargada previamente desde tu iPhone. Simplemente deberás pulsar en este símbolo para descargar nuevamente la aplicación. En caso de no sentirte seguro de iniciar el proceso de descarga, puedes pulsar sobre la aplicación para comprobar que Apple haya sido quien la desarrolló. Y por último, cómo recuperar los íconos borrados del celular Motorola. Si tienes un teléfono Motorola, del cual has decidido ocultar algunas aplicaciones que no acostumbras a usar, sin embargo, con el tiempo se presentó la necesidad de utilizar alguna de esas aplicaciones que removiste de la pantalla principal, pero no sabes cómo hacer para restaurar tu ícono. Para resolver esta situación, deberás hacer lo siguiente. Primero, debes dirigirte a la opción de configuraciones en la pantalla principal. Dentro de las opciones mostradas de esta sección, elige aquella correspondiente a aplicaciones y notificaciones. Después, presiona en información de aplicaciones. En este apartado, aparecerán todas las aplicaciones que tienes instaladas en el sistema de tu teléfono Motorola. Pulsa en aquella cuyo ícono deseas restaurar. Y por último, presiona en habilitar. Ya con esto, habrás aprendido a cómo recuperar íconos borrados de un celular Motorola. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado nuestro video, por favor suscríbete a nuestro canal, dale like, activa la campanita y comparte. Y recuerda que si quieres obtener más información, te dejo un link en la descripción. Hasta la próxima.